mira mira carnalito ni calor está haciendo y menos con esta agüita de coco porque anduvimos buscando a don martín cuántas vueltas le habíamos echado varias vueltas le echamos pero si viene todos los días lo que pasa que no coincidíamos con él andaba perdido entre la gente exactamente miren chavalos nuevamente nos encontramos aquí en ruiz cortines a un ladito de la carretera méxico 15 y traje a mi carnalito que probara sin duda alguna la mejor horchata de coco que he tomado yo carnalito se te reinicia el día claro que si la neta que se ve pero lo que me saca de donde es que don martín casi no le pone coco mira es puro coco pero es que le tienen que decir va porque tampoco es adivina este coco yo no le tengo miedo miren chavalos nos encontramos en cortines hay un trailer en la carretera méxico 15 y don martín está vende y vende agua es la clásica jamaica una agüita de jamaica de flor de jamaica es un agua de una flor la gente la debe de conocer pero le hago plática porque mucha gente hace poco que miró el vídeo suyo dijeron que si de que era el agua de cebada el agua de cebada de que es el agua de cebada es de maíz carnalito no 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 es de un grano que se llama cebada aquí se usa para agua fresca para allá para el sur dicen que la distribuyen para la cerveza para la cerveza se siembra para allá para que dos lados para el sur aquí no se siembra aquí no nos puede mostrar el agua de cebada un grano como el arroz como la miga y esta agua lleva canela clavo leche azúcar entonces es un agua cremosa vaya es un agua cremosa atienda la muchacha atienda la muchacha miren aquí van a pedir una limonada miren de todas están saliendo y todo el tiempo así están las ollas rebosando de de hielo y si se preguntan si están buenas o no miren no le alcanza don martín las que tiene aquí que somos y allá arriba de su camioneta tiene todavía más y no no sé pero no le pidan coco porque no le van a dar está bien buena va está bien buena el agua de de la horchata de coco para mí es es la mejor pero vamos a pedir una de de piña porque hace falta verla de piña miren chavalos esto que ven aquí no son moscas son abejitas que también trae sed y vienen a a buscar a don martín eh dice que antes de llegar aquí me espera antes de llegar ya están las abejas aquí miren chavalos nos falta ver el agua de de piña le vamos a pedir un vasito pero al final yo le voy a pedir otro de horchata porque es piña natural mira piña natural hombre con esta calor que está haciendo ayer a cuánto estuvo don martín supuestamente llegó a 50 52 la sensación térmica la sensación térmica va nos estábamos quemando prácticamente no hombre y toda la gente que que trabaja pues bien según en culiacán llegó a 59 la sensación ayer a 59 así me las contaban no pues increíble increíble mira carnalito este es el agüita de piña y si la pides con piña pues le ponen una tajita de piña mira súper fresca súper sabrosa bárbaro qué dulce está la piña ay qué buena está al instante se te baja al mínimo unos 5 grados de calor va si como no de eso me trata carnalito pídeme un agua de horchata porque si nos puede servir una de martín así igual igual de vasito por favor pero la mía no le ponga mucho poco un pedazo un pedacito nomás un pedazo miren plebes asómate ahí carnalito mira con ese está bien un pedacito de coquito tierno aquí hay coco para todos mira que chulada don martín que días va a estar aquí hasta cuando lo puede visitar la reza estoy trabajando de lunes a viernes compa la verdad lunes a viernes si estamos agarrando sábado y domingo porque la verdad si hemos andado cansadones a rato y este mes de octubre grande este mes de octubre trato de trabajarlo todo el mes ok pero como ya entrando en noviembre nos vamos a los churros estas últimas temporadas hemos agarrado la última semana de octubre para avistar las cosas ya ok ahí está chavales miren hasta la última semana de octubre van a poder tomar agüita de horchata de coco que la neta es la principal a mí para mí es la más buena es la que más jala es la que más jala miren miren y puro coquito tierno ahí va es la que más jala que bueno está que calor así carnalito ninguna oye don martín mucha gente no sabe que es el que vende churros aquí en cortines ya hemos grabado video con él pero en versión churrero pues y los churros en cuánto van a valer ahora don martín es muy buena pregunta en esta andamos ahorita anda viendo oiga se dispararon los costos de todo la ching en la ansiedad fue como un dos sacos de azúcar subió 150 pesos fíjese que es de más la pura puta te acuerdas del primer video que grabamos carnalito a dos pesos a dos pesos a dos pesos un churro pues todo tiene que subir chavalos los años pasados lo que hubo que subiera tres pesos el churro lo único que no subes es el sueldo no eso es terrible chavalos chavalos pues muchas gracias miren un agüita de coco para calmar la sed y aquí con compa martín ah mira allá se va al rato chavalos